Hoy volví a llorar, las fantasías son menos claras La droga no dispara, pero siento que algo dentro muere Estoy buscando un lugar en donde pueda dormir Es absurdo soñar cuando no quiero existir Las preguntas me desbordan, respondo en tres acordes Mi estilo es burdo y corte, sacado de un amor que por eso nadie paga Pa' oír como me abogo entre cadencias y caladas Hace un frío que recorre mis huesos, me recuerda a sus besos Y porque estoy aquí, soy un preso de paz Una canción sin nombre, una apuesta que perdí Soy casi nadie, estoy dando el todo Ya toqué fondo y está lleno de lodo Huele a polvo de hadas y a llorarme cupido Está esperando al sábado pa' no verme el domingo El día a llorar, las fantasías son menos claras La droga no dispara, pero siento que algo dentro muere La droga no dispara, pero siento que algo dentro muere La droga no dispara, pero siento que algo dentro muere